Gracias. 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 Una pasada mezcla máquinas antiguas, paredes que parece que están medio derruidas con su maravillosa obra y hay algunas obras que parece que llevan toda la vida en este lugar. Por lo cual, Eugenio, enhorabuena. Funciona muy bien una obra que tiene azar, porque el lenguaje natural es plástico en sí mismo. Lo que estás viendo son desconchores de la pared, la pintura tiene mucho de eso. Aquí yo decía Leonardo, cuando miras una pared llena de humedad, empiezas a descubrir formas y nubes y empiezas a ver figuras y caras y monstruos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos al Museo de la Almudeja. En esta ocasión tenemos la oportunidad de dialogar en este espacio en vanguardia con la obra de José Manuel Siria. Como sabéis, es uno de los grandes referentes del arte español y sobre todo del arte transfronterizo. En esta ocasión tenemos la suerte y el privilegio de mostrar una serie de obras que se produjeron en su estancia en Nueva York durante siete años. Es un comisariado que el propio artista ha realizado en diálogo con el contenedor de la Almudeja. Y bueno, pues agradeceros a todos la presencia y la palabra, como nosotros siempre defendemos desde el Museo, tanto mi socio Néstor como yo, es que el artista está en el centro y el que tiene el poder y la palabra es él. Así que le invito a la palabra a él. Voy a pasar a la palabra, ¿no? Al patrocinador, es Jesús Gil, de Girmal y Zaracaí. Y sabéis que tengo, mantengo una colección entera de Zaracaí. Y fui a verle a su oficina y dije, oye, tengo este proyecto. Y me dijo inmediatamente, sí, sin conocer el sitio. La verdad que no soy nada objetivo, le tengo mucho aprecio a este señor. Le conozco desde hace mucho tiempo, creo que cada vez tiene más dimensión. Como sabéis, en Gilmar nos dedicamos a vender inmuebles. Y yo creo que raro es el inmueble a partir de dos o tres millones que no tiene algo de obra. De este caballero. Nada, que lo disfrutéis. El sitio también le da la enhorabuena a los propietarios, me parece precioso. Y cómo ha sido capaz de integrar la obra en esta arquitectura medio ruinosa, pero que está perfecta. Y bueno, de hecho parece que lleva toda la vida aquí, pues. Así que enhorabuena los dos. Muchas gracias. Sabéis que los artistas siempre nos expresan mejor con las brochas, con el material, que con la palabra. Pero bueno, tendría que decir unas palabras. Me ha estado en Gilmanero, que siempre es un enorme, un enorme, un edudito, cuando habla de la palabra, ¿cómo se llama? Esbogador. Pero no me sale. Que lo genial es cuando tienes una amistad, por un lado, con la gente que lleva a un museo de esas características súper alternativo, ¿no? Y que lo esgresor, una programación absolutamente brillante y quiere contar contigo para una segunda participación. Y es la segunda individua que hago en este espacio, ¿no? Y luego la suerte de tener a un amigo como Jesús, que le dices, oye, necesito patrocinar para esta historia, y te dice, sin preguntar más, te dice que sí. Sus socios le dicen, ¿cuándo vamos a pensar? Jesús le dijo, que sí. Por eso no, no. Sabéis que me tiene ese interés en Nueva York, que fue una etapa para mí prolífica y que trabajé muchísimo. Y esto es una selección que procura hacer yo solo, sin comisario, porque creo que el carácter íntimo de las piezas lo conozco yo mejor, ¿no? Y quiero jugar con eso de que a trabajar, a ver si entendéis esta frase, a trabajar con el azar, ¿no? Como decía Leonardo, a trabajar con el azar, el lenguaje natural es plástico en sí mismo. Es decir, que muchas de las piezas se integran tanto en la muestra, en el espacio, en el edificio, porque precisamente tienen la misma naturaleza azarosa. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. 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 Gracias.